Así es, muy buenos días, saludos desde Nueva York y me encuentro aquí en el Museo Whitney, me acompaña Marcela, que nos va a comentar un poco lo que se estará llevando a cabo este fin de semana por el Día de la Tierra, que es mañana, por cierto, Marcela, bienvenida acá a Hoy Día, primero cuéntanos, ¿qué se está llevando a cabo acá? Muchas gracias, sí, mira, mañana vamos a tener un día bien especial en reconocimiento del Día del Planeta Tierra, va a ser un día gratuito para todo el mundo, así que por favor vengan, tenemos tres exhibiciones súper emocionantes, una, esta que está aquí, no existe un mundo post huracán, la cubre yo, tiene que ver con el cambio climático y todas estas temáticas, ¿verdad?, que se están dando y que estamos reconociendo en el día de mañana. Claro, es primera vez que están haciendo esto en el museo, donde el día de mañana, por el Día del Planeta, se le va a dar pues entrada gratis a todo el mundo, ¿por qué es importante para ustedes el resaltar este día? Sí, bueno, pues estas son temáticas, ¿verdad?, que se están dando, es una urgencia que estamos sintiendo todos, especialmente los artistas, y los artistas tienen esta visión, esta capacidad de procesar las cosas y de decírnoslas, ¿verdad?, de otra manera, con otra sensibilidad. Me comentas que el arte que está atrás de nosotros también tiene que ver con lo de la Tierra y el planeta, cuéntanos un poquito sobre esa. Sí, esta es una obra de un artista, Gabriela Salazar, se llama Reclamación y Lugar Puerto Rico. Gabriela tiene familia en Puerto Rico, que viene de la industria del café, y está pensando mucho en los niveles del agua que están subiendo, ¿verdad?, y a estas estructuras que tenemos que levantarlas, y también pensando en la soberanía de la comida, y cómo rescatar esas industrias para lugares como Puerto Rico. Perfecto, el día de mañana, ¿qué pueden encontrar las personas que vengan?, ¿qué actividades?, sé que hay actividades para los niños, para adultos, cuéntanos un poquito. Es correcto, además de las tres exhibiciones que vamos a tener, bueno, más de tres, a través de todos los pisos del museo, tenemos una actividad con la artista, con Gabriela Salazar, que va a estar haciendo un taller sobre arcilla de café. Perfecto, dale, muchísimas gracias por tu tiempo, así que ya saben, qué mejor forma de celebrar el Día del Planeta, el Día de la Tierra, el día de mañana y este fin de semana aquí en la Ciudad de Nueva York, y donde quiera que usted esté, es haciendo conciencia, cuidando nuestro planeta, y viendo exhibiciones como esta en este museo, extiende la invitación a nuestra gente. Sí, por favor, vengan, el día de mañana es completamente gratuito, pasenlo con la familia, va a ser un día hermoso, pasen todo el día aquí, por favor. Así que ya saben, todos a cuidar nuestro planeta, no solamente mañana, sino que todos los días. Gracias.